Yo quiero dejar de ser tu amigo Y en las situaciones especiales ser más que un testigo No sé si has notado la manera en que te miro Y un solo movimiento a mí me deja sin respiro Y fue, las cosas cambiaron hace poco Tú me gustas más poco a poco Yo quiero de lo tuyo y tú quieres de lo mío Déjame ser quien te quite toda la noche del frío Quitarte el frío despacio Y ver tu pelo lacio Llevarte hasta mi palacio No sé si te parezca lejos ir al espacio Quitarte el frío despacio Y ver tu pelo lacio Llevarte hasta mi palacio No sé si te parezca lejos ir al espacio No sé que te parezca que entre los dos haya más Hay más que una amistad Yo a ti te quiero besar No sé que te parezca que entre los dos haya más Hay más que una amistad Yo a ti te quiero besar Las cosas cambiaron hace poco Tú me gustas más poco a poco Yo quiero de lo tuyo y tú quieres de lo mío Déjame ser quien te quite toda la noche del frío Quitarte el frío despacio Y ver tu pelo lacio Llevarte hasta mi palacio No sé si te parezca lejos ir al espacio No sé si te parezca lejos ir al espacio Quitarte el frío despacio Y ver tu pelo lacio Llevarte hasta mi palacio No sé si te parezca lejos ir al espacio Yo quiero dejar de ser tu amigo Y en las situaciones especiales ser más que un testigo No sé si has notado la manera en que te miro Un solo movimiento a mí me deja sin respiro Y fue Las cosas cambiaron hace poco Tú me gustas más poco a poco Yo quiero de lo tuyo y tú quieres de lo mío Déjame ser quien te quite toda la noche del frío Yo soy Kieran la bestia La bestia musical mamá Me encanta tu forma de pensar Me gustaría que algún día me dijeras Palabritas de amor al oído O simplemente Con la mirada Yo soy Kieran la bestia musical mamá